¿Quieres tener las mejores camisetas de fútbol como esta de Leo Messi o esta retro de Fernando Torres o alguna de la NBA? ¿Incluso de cricket? Bueno, de cricket no tenemos, ¿vale? Pero de NBA y de fútbol sí. Pues tienes que comprar en sufutbol.com con el código MAP, tendrás un 8% de descuento y tenéis chándalos, camisetas, camisetas de la NBA, zapatillos de fútbol y, sobre todo muy importante, las nuevas camisetas de la Copa América y de la Eurocopa, tenéis muchas ya en su fútbol. Así que echad un vistazo y ya sabéis, comprar con el código MAP para un 8% de descuento y echarle un vistazo a la descripción, que a veces hay promociones y las podéis aprovechar, ¿vale? Comprando con amigos o con familiares, varias a la vez y te sale alguna gratis y pagas menos, hombre. No seas poco, dale con el vídeo, hombre. Sí, señores, tercer episodio de este modo carrera con el Barcelona de Flick y esta nueva generación de futbolistas que tenemos. Ya hemos tenido en el canal el primer episodio, segundo episodio también subido en el canal, vamos allá con el tercero. Estamos, bueno, en septiembre de momento, ahora que hemos avanzado poco, a partir del directo ya de este episodio de hoy, intentaremos avanzar un poquito más simulando quizás más partidos porque en el segundo episodio justo llegamos al punto donde más o menos está el Barça en la vida real, ¿no? Y a partir de ahora ya es una nueva realidad alternativa en ese sentido. Tenemos partido frente al Villarreal que, ojo, va segundo. Estamos primero, ya sabéis, 5 de 5 como el Barça en la vida real hasta este momento y el Villarreal está segundo, así que posiblemente sea, a día de hoy, quizás el partido más difícil que tenemos en la liga de momento y lo vamos, obviamente, a jugar. Pero antes, quiero ir a la academia porque ya sabéis que tenemos puesto el informe y, bueno, ojeador en Gibraltar, pero quiero poner un nuevo ojeador. Vamos a contratar un nuevo ojeador. Mira, por ejemplo, este, que es el más bueno que hay. Y vamos a poner, pues mira, ya que llevo hoy, ya que llevo hoy su camiseta puesta, vamos a poner uno en Jamaica. ¿Por qué voy a poner uno en Jamaica? Porque vamos a buscar bandas. Claro, si queremos gente rápida, ¿dónde hay que ir a buscarla? Efectivamente, a Jamaica. A ver si nos salen jugadores jamaicanos bien rápidos con buena velocidad, ¿vale? Así que nos llegará un informe el día 1 de cada mes y el otro, pues el día 21, ¿vale? Vamos a ver cómo juega el Villarreal, juega con un 4-4-2 y, vale, entrenamiento de primer partido, ya nada, no lo hacemos. Y vamos con la rueda de prensa, importante para mantener la moral de nuestros jugadores. El bueno de Alamín que está haciendo un inicio de temporada brutal. Ay, bueno, nuevo contrato, vale. Pues, chicos, vamos allá, día de partido, partido frente al Villarreal. Bueno, chicos, ya estamos por aquí, primer partidito del episodio, partido frente al Villarreal contra el segundo de la Liga. Y, bueno, pues cositas, la verdad que cositas, ¿no? Contra este Villarreal, bueno, si está segundo, algo habrá hecho bien, seguramente. Así que vamos a intentar estar calmados. Y a ver si podemos ganar, porque la verdad que en los últimos episodios nos está costando. La verdad que siempre que hay juego nuevo, cuesta adaptarse al nuevo gameplay. Pero en este noto que me está costando un poco más de lo normal. Otros años, NFC 24 o FIFA 23, no me costaba tanto. Este año lo estoy notando un poco más. No me preguntéis por qué, pero lo estoy notando un poco más, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Vale. Que vayan cerradas llevan, tío. Nada, tío, no hay huevos. Pues nada. Mira, ¿habéis visto ahí a la abujo que se ha quedado como pillado? Como, no sé, me hacen cosas raras, tío. Entiendo que será del mando, porque me va rarillo, pero... Me hacen cosas raras, tío. Hostias. Bueno, eso sí, cagada mía. Joder, macho, tío. Ay, de verdad. Qué cagada, tío. Pues nada, 1-0. Joder, tío. Qué buena. Es esta, ¿eh? Rafi. Vale. Sí, señor. Ahí está, 1-1. Vale, 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 vale. Devolvemos el error, chicos. Golito de Rafi para poner el 1-1. Pero hay que ir a ganar esto, ¿eh, chicos? Hay que ir a ganar esto como sea. Qué buen gol. Fine. ¡Vámonos! ¡Qué golazo, chaval! El 82, sí, señor. ¡Vámonos! Vale, vale. Vale, remontamos el partido en 10 minutitos. Golito de Robert. Vaya golazo. Acabo de meter. Qué bien, ¿eh? La picadita de Fermín. Y fíjate ahí la volea. No, no, no. Vaya boleón, ¿eh? Vaya boleón de don Robert Lewandowski. Mira, mira, mira. Toma. Dios, qué golazo, chaval. Dios. Muy bien. Vamos. Rafi. Ferran. No te puedo creer, tío. Ferran al palo, tío. Madre mía, Ferran, hijo. Madre mía. Bueno, hemos ganado. No me voy a quejar. 2-1. Una victoria, pero madre mía, Ferran, ¿eh, macho? Madre mía, Ferran. Te lo he tenido para meter el 3-0 en la clava en el palo, tío. Este pavo es un crack. Ojo con esto que es importante este año, chicos. Los jugadores, cuando les ponéis un rol, como veis aquí, ¿vale? Justamente aquí abajo pone aplicar puesto, ¿vale? Le hemos puesto durante varias semanas el entreno de carrilero y él ya tenía un plus. Ahora, si le damos al triángulo, como veis, sumará un segundo plus, un segundo más en ese rol de carrilero. Eso quiere decir que jugará incluso mejor en ese rol y que además sus estadísticas, en este caso, pues, por ejemplo, intercepción o precisión de cabeza o resistencia, pues, aumentarán incluso más rápido, ¿vale? Pero, si queremos que se haga, por ejemplo, más crack, por así decirlo, ¿no? En otro rol diferente, pues, podemos ponerle, por ejemplo, lateral, si queremos que suba físico, fuerza y agresividad. O podemos subirle lateral invertido. O podemos ponerle lateral y ya está. O sea, o podemos seguir con este para que siga subiendo eso o le podemos aumentar otro, ¿vale? Y entonces podemos hacer que los jugadores se vayan haciendo mejores en diferentes roles y se van a jugar en diferentes roles en una misma posición, ¿vale? Por ejemplo, con la min pasa lo mismo, lo teníamos en extremo interior y ahora ya lo tenemos en extremo interior plus plus, ¿vale? Así que va a mejorar mucho más rápido, pues, todo el apartado de tiro y todas las cositas, ¿no? Y aquí en extremo, hombre, la verdad que no le vendría nada mal mejorar en extremo porque le mejora la resistencia. Así que lo voy a mejorar ahora en el rol de extremo. Señores, partido frente al Getafe. Vamos a simular rápido a ver qué tal nos va. Y, pues, 1 a 1, chicos. 8 tiros. 60% de posesión, pero empatamos a 1. Bueno, encima nos metió gol y al minuto después nos han metido gol a nosotros. O sea, madre mía. Bueno, chicos, estamos en el Sadar. Partido frente a Ososuna, que ahora mismo es el segundo clasificado de la Liga. Sí, a día 28 de septiembre, jornada número 8. Ososuna es segundo en Liga, así que cuidado porque veníamos de jugar contra la Villarreal y no ha sido un partido fácil. Iban segundos, así que Ososuna parece que está en un buen estado de forma. Y, bueno, vamos allá, chicos. A ver si podemos ganar. Qué bien, Jules. Ojo, Robert. Uy, qué tirazo. Ay, no llega Rafinha. ¿Qué hace? Hostia, me ha hecho memoria, tú. Qué raro, ya, no sé. Que tiene que ser algo de la configuración de la mierda esa de Steam porque no comprendo por qué va mal. Bueno, a mí en la EA nunca me ha dado estos problemas en el mando. Pero con el juego en Steam, con todo problemas más. Uy, tío, y me para. ¿En serio? Gol. O vamos. O me llevo el retiro de gol. Pues ahí está, chicos. Golito de Rafinha para poner el 0-1. Sí, señor. Un poquito de surda ahí con el rebote, pero oye, me sirve. La jugada del tiro era bueno, pero el rebote y el golito por el primer palo, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, bueno, pero que en YouTube va un poco loco el chat. Como tampoco hay muchos moderadores y tal. Vale. Fermín. Vale, no había dado el paso ahí. El pase era para Fermín, tío. He dicho Fermín. Y da el pase a Lewandowski, tío. ¿Veis? Ha hecho la entrada solo. No entiendo nada. Mira, se me quedan pillados como los defensas. ¿Veis que se quedan mirando? Bueno, esa es la falta táctica, chicos. Eso que acabáis de ver es la falta táctica. De agarrarlo. Lo que pasa es que no sé por qué. No sé por qué. Se supone que la falta táctica la tienes que hacer con L1 y X. Y yo aquí pulso R1 y X y a veces la hace porque sí. La falta táctica. Se la hace por la cara. No, no. Lo de las amarillas no es que esté descontrolado. Es que yo creo que tengo el mando mal o algo así, supongo. Pero se supone que la falta táctica en mis controles es L1 más X. Y yo estoy presionando ahí el de correr más la X. O sea, el R1. O con la capturadora y con la Play 5 pasan cosas... ¿No se lo te ha pasado a ti? ¿Espusito también le ha pasado algo parecido? Ah, a lo mejor es de Twitch, ¿eh? A lo mejor si va mal es por Twitch global. De los servidores o algo. A lo mejor no ha sido cosa mía, pero bueno. Y aún así a mí me pasan cosas raras siempre con la capturadora en la Play 5. Ya va. Vale. Fermín. Ah, el tiro de Fermín. Qué coche. Sí, sí, se había ido el directo a Utifas. Se le ha caído a bastante gente, creo, en Twitch. No sé qué ha pasado. Ha habido una caída global o algo. Ha fallado. Hostia, escundé, cabrón. ¿Qué acaba de hacer? Madre mía, qué liado. Tío, me cuesta un montón en los partidos meter más de un gol, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Con los sliders estos. Mira, ¿habéis visto el balón que se queda pillado? ¿Lo habéis visto? O sea, se supone que está lloviendo, ¿eh? En el partido. ¿Lo habéis visto que el balón se ha quedado ahí como pillado? Por el efecto de la lluvia. Se ha quedado como... Había un charquito y se queda el balón pillado, tío. Claro, eso es lo nuevo. Eso es una de las cosas nuevas también. Lo de los efectos climáticos y el efecto del viento. Pues, si llueve o ha llovido mucho, se queda el balón pillado, tío. No, en verdad es realista, creo. Madre mía. Bueno, pues se termina el partido 1-0. La verdad que... Cómo nos cuesta, ¿eh? Cómo nos cuesta ganar partidos por más de un gol de diferencia. Pero, oye, mientras vayamos ganando... Pues, mira, esto parece la liga de hace dos años del Barça, ¿eh? Ganando todos los partidos 1-0. Pero, oye, ahí seguimos. Líderes y ganando en un campo complicado como el de Osasuna. Chicos, tenemos informe de la cantera. En Gibraltar creo que es el último informe de la cantera. Vale, este pone que potencial no muy alto. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Elliot Edwards. Entre 63 y 87. Vamos a confiar. Vale, este es central. Bueno, un 84 con 17 años. Tiene un buen físico. Pero la defensa, la verdad, es que es un poco rara. Tiene ritmo y regate. Es un juego un poco extraño. A ver qué tal luego el informe de Jamaica, ¿eh? Porque tengo ganas de ver el informe de Jamaica. Señores, vuelve la Champions. Después de la primera victoria que tuvimos en el anterior episodio. Pues, señores, segunda jornada frente al Brujas. Vamos a ver si podemos conseguir 2 de 2 contra el equipo belga. Tenemos varios cambios. Bastantes titulares se quedan fuera en este partido. Como Christensen, Araujo se queda también fuera. Lewandowski. Así que vamos a ver si podemos aún así, con estos cambios en el 11, conseguir la victoria aquí en casa. Vamos a nuestro estadio, chicos. Vamos allá. ¡Uy, Rafinha! ¡Bueno! ¡Uy, qué jugada! ¡Fermin! ¡No, Fermin! No me falles eso, hombre. Hostias, lo he dejado por los suelos a veces. ¿Quién hay tú? ¿No hay nadie? ¡Ferran! No te puedo creer. Te hago la palabra, tío. Y de verdad no puedo estar en tan mala suerte, ¿eh? Te juro que me estoy cabreando ya, ¿eh? De todos los partidos ganando solo 1-0, macho. Te vas al papo, tío. Sí, la mina ha subido 1 de media, creo. ¡Vale! ¡Lavín! ¡Lavín! No, tío, es que no arranca. ¿Veis cómo no arranca? Ahí tenía todo el hueco para arrancar. Y se ha quedado quietísimo, tío. No, no ha salido ninguno bueno en general. Veremos ahora en Jamaica. Claro, es que en estos países raros, hace gracia poner canteranos, pero tenéis que tener en cuenta que también tendrán menos porcentaje de sacar jugadores con potencial alto. Lo de que estén de espaldas a mí y no pueda quitarle ese balón. O sea, es que es de coña, tío. Es que parezco... No sé, el control ahora funciona. Al menos ahora los botones funcionan. El problema es que en algunas partes del menú, de repente, aparecen los botones de Xbox en vez de los botones de Play. Entonces es como que dejan de funcionar o van mal o le das para la izquierda y en vez de darle una vez, es como si le dieses dos veces. No sé, es como si detectase dos mandos a la vez. Bueno, se queda pillado el jugador, pensando medio año. Bueno, nada, empatamos contra Brujas en Champions. Maravilloso partido. Y bueno, el portero de ellos que lo ha parado absolutamente todo. O sea, no sé cuántas paradas ha hecho el portero de él, pero hemos hecho siete tiros. Y pues nada, cinco paradas el portero de siete tiros. Maravilloso. Vale, chicos, partido frente al Alavés en Liga. Van en descenso, así que vamos a aprovechar para simular este partido porque creo que después de esto, pues ahí está. Victoria, golito de Ferran y de Lavín. Creo que nos viene un partido un poco más complicado, ¿eh? Así que, buen partido ganando simulando, menos mal. Pues chicos, después de ganar al Alavés, partido frente al Sevilla. También vamos a simular y a ver si tenemos suerte y podemos ganar porque después de esto, se acerca ya al Clásico, chicos. Pero empatamos. Nos empatan en el 79, golito de Lewan y de Ansu Fadi. Pues chicos, tercera jornada de la Champions. Partido frente al Celtic de Glasgow. Un juego en este partido porque puede ser uno de los complicados. Ya venimos de empatar, o sea que como nos dejamos más puntos, puede empezar a peligrar. Ya sabéis que tenemos que intentar clasificarnos entre los ocho primeros en esta nueva Champions. Es lo ideal porque si entras entre los ocho primeros, pues vas directamente ya a los octavos de final y te saltas una ronda. Así que, importante, no pechear mucho. Y ya llevamos un empate. Así que, a ver, podemos empatar con un partido, no pasa nada. Pero deberíamos ganar y más contra un Celtic que además en su estadio va a ser bastante complicado. Así que, vamos allá porque justamente esta semana además tenemos también el Clásico, creo que a final de semana. Semana complicada, ¿eh? Vamos allá. Sí, sí, o sea, para hacer la falta de táctica tienes que pulsar dos botones. El R, bueno, en mi caso, no. Qué bien tenés este gen, por Dios, qué parado. Yo tengo que pulsar R1 y X. A vosotros no sé qué botones serán, pero para mí es L1 y X con mis controles. Pero es que yo no pulso L1, para nada. Es que yo en defender... ¡Ojo! Golito de Robert, vámonos. Por un poco raro, pero ahí está, justo antes del descanso. Gol psicológico. Nos vamos allá al descanso. 1-0 en el marcador, ¿eh? Menos mal. Menos mal, chicos. Fue un golito. El playstyle de Ter Stegen... Y en la web pone toda la información. No entiendo. ¿Tú crees que miro eso? Bueno, pues, cabrón. Pues míralo, que para eso está en la web. No sé si es que... Vámonos, golito de la min. Sí, señor. Pues 0-2. Sí, señor. Ojo. Historia. Vamos a ganar un partido por más de un gol de diferencia. Nah, espectacular. Increíble. Buen golito de la min, ¿eh? Buen golito. Qué bien. Qué bien la min, niño. Tres o a cero. No me lo creo. Creo que es el primer partido que metemos tres goles, tú. Vámonos. Grande la min, grande mi niño. Buen golito, ¿eh? Buena bicicletita para irse solo delante del bordero. Y qué bien la min, ¿eh? Oye, dos golitos, ¿eh? Doblete en Champions, ¿eh? En casa del Celtic. Que no está mal. Vale, vale. Vamos a hacer cambios. Uy, guau. Cuidado. Bueno, pues ahí está, chicos. 3-0. Primera victoria buena. Buena victoria. Gran victoria. Primera gran victoria, por así decirlo. Y menos mal, ¿eh, chicos? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Primera gran victoria para este equipo ya necesaria. Por fin, 3-0. Un partido que, bueno, que dices, oye, bien. Estamos bien en ataque. Varias ocasiones. Varios golitos. Doblete de la min. Joder, menos mal. Ojito con esto. Primero informe de la cantera de Jamaica. Y, bueno, ya vemos el ritmo. Por ahí, 77. Aquí, 63. Menos. Eh, uno de 94, ¿eh? Raymond Prince. Bueno, pues nos ha salido alguno. Y otro parece que rapidillo, ¿no? Vamos a verlo aquí. A ver, nos ha salido un, se supone, MD. Pero, bueno, quizá podemos reconvertirlo. Eh, y ponerle, pues, extremo dreito, ¿no? Señores, señores. Llegó el día. Tenemos el primer clásico de este nuevo modo carrera con el Barça. En FC 25. Primer clásico de FC 25. Y, además, jugamos en el Santiago Bernabéu. Que, bueno, ahí lo veis, chicos. Ahí veis el pedazo de nuevo Santiago Bernabéu. Que lo tenemos también en FC 25. Totalmente escaneado. Jornada número 11. De 26 de octubre. Santiago Bernabéu. Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Y, bueno, pues, la verdad que venimos como líderes. Se supone que deberíamos ser los favoritos. Pero, claro, ¿qué pasa? Juego nuevo. Eh, ya veis que me está costando un poco jugar. Ah, así que, bueno. Eh, con Vinny Mbappé. Rodrigo y toda la gente chetada que tiene esta peña en el juego. Pues, la verdad es que me da un poco de cosilla, ¿eh? En el partido. O sea, no me gustaría llevarme una paliza. Pero, la verdad que con esta delantera, cositas, ¿no? Así que, bueno. Vamos allá. Primer clásico. Y vamos a hacerlo lo mejor posible, chicos. Digo yo. Bueno, pues, aquí tenemos las alineaciones. Con culto bajo palos. Álava Militao. Rudiger Carvajal. En el medio campo. Modric, Chouameni y Valverde. Y, por delante. Vinny, Mbappé y Rodrigo. Así que, bueno. La verdad que no hay novedades. En el banquillo está Ceballos. Bueno, está por ahí también Endriki. Y, para el fútbol club Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Tenemos a Juskun de Araujo, Cristensen y Valde. En el medio campo. Gabi Pedri. Y Dani Olmo. Que ya ha vuelto de la lesión. Y arriba, como siempre, la Minyamal. Rafinha y Lewandowski en la punta. Let's go, señores. Primer clásico. Ojo, Dani. Uy, Dani. ¡Ay! Le he intentado clavar por el primer palo, tío. Le he intentado clavar por el primer palo. Qué lástima. Vale, vale. Era buena, era buena. Oye, primer ataque nos lo apuntamos para nosotros. Primer ataque nos lo apuntamos para nosotros. Uy, qué buena. Sí. ¡Ah, tío! Es que tardan como mucho en chutar, tío. En cargar la pierna. Joder, si te hago... Si chuto desde ahí, coño. No cargas la pierna entera. En plan, haz un chute ahí rápido. Si no, pierdo la oportunidad. Queda como... No sé. Bueno, nada, chicos. Empato a cero en nuestro primer clásico. Bueno, no está mal. Los mantenemos a la misma distancia que estaban. Bueno, no sé. La verdad que, sinceramente, Courtois les ha salvado. Hemos tenido dos muy claras. Muy, muy, muy claras. Y Courtois ha pegado dos paradones. También en este canal ha tenido alguna parada importante. Así que, bueno. Seguimos líderes, es lo bueno. Pues, chicos, se viene torneo de la cantera con nuestros chiquitines. Porque encima tenemos clásico en la Liga Promisis. Vamos a jugar contra el Real Madrid. Vale. A ver. Vamos a poner, obviamente, a los chavalines nuevos. Porque, mira. El Austin este estaba con 65, tal. Un poquito. Y el Prince este no tiene mala pinta. Mejor que Edwards. Ponemos máximo potencial. Ah, creo que lo tenía puesto. Pero lo voy a mirar. A ver. Vamos a jugar con los chavalines en el modo de Rush. Que es que está tan guapo jugar Rush, tío. Sí, está en potencial máximo, chicos. Potencial máximo y leyenda. Rush. Vamos. ¡Uy, qué enano! ¡Hostia, pero si es un minion! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es enano, tú? El Young este. Míralo. Míralo. ¡Uh! Sí, hombre. Pues, es buenísimo. ¡Hostia, el enano, tú! El Messi jamaicano. Bueno, bueno. Y el otro, tú, que es enorme. Y le llega al sobaco. No hay término a medio. O sea, es el Messi jamaicano, tú. El chaval de la cantera. Sí, hombre. ¡Hala, hala! No era ahí, ahora lo anda. Tío, es que quiero ganar ya un torneo de estos de los canteranos, tío, para ver cuánto suben de media. ¡Uy! Mira. Vamos ya a un... ¡Miii! Ostras, es una bala, eh Es una bala, claro Tenía 70 de ritmo Con la media que tiene Claro, con la media máxima, ¿cuánto tendrá de ritmo? A lo mejor 90 Claro, es que aquí como tiene la media máxima No sé si puedo ver las estadísticas, creo que no Son unas balas Y mira cómo arranca Oye, oye, oye Estos dos jamaicanos Ojo a los jamaicanos, tú, del Barça, eh Madre mía, ojo a los hermanos jamaicanos del Barça Los primos Los primos Fernández, Toni y Guille Pero de Jamaica, tú Hostia, pues Están chetados, eh Pero luego estos los veremos Cuando los suban Son solo para este torneo Hostia, gol En plan, lo que yo quiero saber es, estos canteranos que por ejemplo Tienen aquí el Madrid, que están jugando este torneo Luego subirán Con El primer equipo O sea, los acabarás viendo en el equipo Si es que lo sube Porque eso estaría guavísimo, chaval Pues ahí está chicos, 3-1 Oye, ganamos los cuartos de final contra Madrid Ni tan mal, eh Y el jugador de partido, obviamente Andre Young Que tiene una cara un poco rara, ¿no? Raymond 7,9 8,1 Austin Es que tenemos dos gigantones Y luego tenemos dos enanos O sea, tenemos un buen balance en el equipo La verdad Tenemos a dos que son enormes Y dos que son enanos Pues chicos, vamos allá Semifinales Después de ganar al Madrid en cuartos Me encantaría ganar el torneo Sería espectacular Pero hay que ganar al Betis Uy, falta para nosotros Vale Me sirve Que parada tú El portero Cuidado Nos está salvando Ay, nos está salvando El portero Vale Vale Vamos, Young ¿Te la llevo? No, tío No te puedo creer No te puedo creer Tío No te puedo creer Si le ha colado por debajo de las piernas al portero, tío Si le ha colado por debajo de las piernas al portero, tío No te puedo creer Tío, otra vez vamos a quedarnos en semis Otra vez vamos a perder en semis Y me meten otro gol tú a la jugada siguiente Pues nada, 0-2 Joder, tío De verdad Es imposible pasar No sé si es que a lo mejor va aumentando la dificultad A medida que vas pasando rondas Pero Joder Es que aún no Creo que no hemos llegado ni a ninguna final del torneo este De los chavales Bueno, claro Es que aquí en verdad Da igual el equipo que sea Porque los jugadores son random O sea, que da igual si juegas contra Albacete O contra Osasuna O contra el Madrid Realmente Da igual Bueno, pues nada Pues eliminados del torneo, chicos No hay manera, ¿eh? O sea, nos quedamos siempre en semifinales, macho Es impresionante No sé cómo lo hacemos Parece que lo hagamos a propósito Pero os prometo que no Os prometo que no Estamos ya en Por cierto Estamos ya En noviembre Se nos viene, como veis, ya Un mes Con bastantes partidos Entre ellos Esos dos de Champions También contra Dinamo de Zagreb Y Lille Que, por cierto ¿Cómo vamos en Champions? Porque después de la victoria Ojo, estamos segundos, ¿eh? En Champions Segundos Gracias al buen Al buen Gol a veras Llevamos cero goles en contra Y cinco a favor Está muy bien Siete puntos Y por arriba también está City Inter Liverpool PSG Real Madrid Leverkusen Bueno Parece que ya se va Se va un poco Aclimatando lo que es la tabla, ¿no? A la realidad Por abajo Bueno, hay algún equipo Que tiene que bajar aún Y luego en diciembre Pues ya se vendrá Más partiditos Y el inicio de la Supercopa Y en enero entiendo Que empezar también la Copa del Rey Supongo Vamos a ver cómo estamos en Liga Porque bueno Ya sabéis que estamos líderes Estamos con 27 puntos 26 el Real Madrid Pero ojo Madrid tiene un partido más O sea que si ganamos Estaríamos a cuatro Realmente Bueno No estamos mal La temporada no va nada mal La verdad No va nada nada mal Así que Vamos a dejar por aquí Este tercer episodio De este pedazo de modo que era Con el Barça Que ya sabéis que Lo empezamos justamente ayer Bueno Si estáis viendo esto No sé qué día estáis viendo Quizá lo empezamos hace dos días Pero Tenéis ya el segundo episodio Y el primero Por si no lo visteis Así que chicos Espero ser encantado Y nos vemos en el siguiente episodio Con el cuarto episodio del Barça Con Esperemos ya Noviembre y diciembre Enterito chicos Chao Chao Gracias por ver el video.